Según el más reciente informe de la OMU sobre el hambre a nivel mundial, en Colombia 22 millones de personas tienen dificultades para exceder alimentos y están usando estrategias de crisis. Estrategias como disminuir la calidad de sus alimentos, como bajar el tamaño de sus porciones, estrategias como saltarse comidas o pedir alimentos prestados, lo están utilizando hoy 22 millones de colombianos y ya estamos viendo las consecuencias de esa grave crisis del hambre, como son los diagnósticos de niños con desnutrición. En departamentos como Putumayo, Casanare, Meta, Arauca, Caquetá, Guainía, Baupés, Guaviare, Bichada, Amazonas, Magdalena y Sucre, el 51% de la población está utilizando estas estrategias. El tema de las muertes por desnutrición está empeorando en todo el país, llevamos en lo que va corrido del año ya 212 casos. Mientras que en La Guajira, Chocó, Bolívar y Cesar son las zonas donde más niños mueren por desnutrición, crisis que incrementará debido a los problemas económicos del país. Los cálculos que hemos hecho los bancos de alimentos de Colombia es que actualmente con los precios de los alimentos alimentar a una persona durante un mes cuesta aproximadamente 430 mil pesos. Y esto es importante porque hoy con las cifras de pobreza que tenemos en el país, pues tenemos 19.6 millones de personas que se ganan, que viven al mes con apenas 354 mil pesos, que no tienen como comprar una canasta básica de los alimentos. Por lo que desde el Banco de Alimentos de Colombia invitan a sumarse al Alimentatón 2022 los próximos 21 y 22, 23 de octubre, con el propósito de llenar la canasta básica de más de 1 millón 182 mil personas en condición de vulnerabilidad.